Let's get it ¡Tudo! ¡Eres mis amigones! ¡Saludos! ¡Compas Rafa! ¡Chau! ¡Compas Rafa! Nacido en Jogales, Sonora y después se vino A los Estados Unidos de la edad de cinco años Diecisiete tenía cuando a su país regresó Un año después volvió para chamear y progresó Uno de esos logros grandes fue poder ganar Tuficientes para que su padre ya no tuviera que trabajar ¡Compas Rafa! Arizona, el estado donde todo empezó Aquí mero se radica tan firme con su negocio Rodeado de buena gente, su familia y sus amigos Paseando por las calles con la clica en sus carros Tu chiepa corre, ensucian guapa al estrés Viviendo su vida al cien ¡Saludos! ¡Saludos! barrafas de fin de leche. Música